¿Sigue ahí? Por desgracia, sí Hola, encontré la entrada al drenaje, muchachas ¿Qué sucede? Hay un hombre estacionado afuera, ¿lo viste? Sí Pues es el reportero de quien les hablé y nos está vigilando ¿Qué? Quiso ponernos una trampa y casi lo logra Pero por fortuna nos dimos cuenta de lo que hace antes de que tuviera una prueba Gracias a Dios El único problema es cómo vamos a buscar a David Si él está vigilando allá afuera, tenemos menos de dos horas Hola, ¿qué tal? ¿Me permiten su baño? Ah, 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 no se preocupen por usar sus poderes contra mí Ya escondí la cámara ¿Qué? ¿Cuál cámara? Ajá Ya me di cuenta de que seguramente una de ustedes detuvo el tiempo O lo regresó, no sé Lo que sí sé es que tengo todo grabado Está bromeando ¿Ah, sí? ¿Y cómo explicas que el bolso de ella pasará mágicamente de su hombro derecho a su izquierdo en un instante? Se equivocaron Y tengo la prueba Ya, ya, ya Este es el trato Tengo mi historia lista para imprimir Pero lo que deseo de ustedes es toda la exclusiva ¿Sí? Yo escribo el libro Compartimos los derechos de cine Ventas al extranjero Distribución ¡Será un gran negocio! Perfecto, está bien Aquí me quedo hasta que quieran hablar ¿Qué vamos a hacer, Prue? Yo me quedaré aquí y terminaré la poción Y ustedes encuentren a esos pequeños para ganar tiempo Solo congelen a esos gremlux hasta que yo llegue ¿Y qué con Loman? Tranquilas, lo distraeré mientras se van Loman He estado pensando en lo que dijo y... Tal vez podamos llegar a algo ¿Sí? ¿Y por qué no te creo? Tal vez como reportero tenga instintos Uy, no engañé E inteligente ¡Tú! ¡Tú lo hiciste! ¡Sí! ¡Sé que tú lo hiciste! ¿Ah, sí? ¡Pruébelo!